Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos sean a Skyrim, la hija del dragón, por supuesto, y bueno, en el video pasado de Skyrim, le subí algunos bugs, glitches, cosas extrañas y secretos que fui encontrando a lo largo de estar jugando Skyrim, y bueno, ahora me han traído hasta aquí justamente, parece ser que no se puede llegar desde ningún lado, porque realmente hasta las montañas están altísimas, y no veo como que un camino por donde llegar. Sin embargo, pues aquí estamos, me trajo un dragón, no fue ese, fue uno rojo que andaba por allá abajo, bueno, de hecho se fue el pinche dragón culero ese, ¿no? Y esto es parte de la historia de aquí de Skyrim, que vamos a matar a ese cabrón que está por allá, cámara, no manchen, para pasar esto me aventé fácil hora y media, porque me dejaron desde, ahorita les digo desde donde, eh güey, con cuerpo real, no, con esto me agacho, allá, ah, desde allá, y todo esto estaba lleno de droughts, pero de, de esos tipos, señor droughts, de, de la muerte o algo así, se llama, puta madre, pinche, siempre me fallas, no seas culo, no seas culo, miren, aquí hay un güey, este creo que es como de los más chaquetos que hay, que pedo, que poca madre del Fraps, güey, al chile, es que no puedo grabar con otro programa, banda, o sea, todo iba muy bien hasta que, ah, valió ver, este pedo, déjame ver si ahorita, a ver si baja los, los SPS, ya como que se restauró un poco, eh, mmm, vale, ver, ta, ay, güey, no me había dado cuenta que ahí está ese cabrón, no me había visto, no me había visto, no me había visto, no me había visto, no, ya valió verga, ahorita regreso, anda, tómero, la banda, ya regresé, vamos a tratar de matar ese hijo de la chingada en corto, el Fraps anda muy pinche mamón, no entiendo por qué, puta madre, me caí, qué mamadas, güey, y me mides, güey, y la neta, no sé por qué anda tan pinche putimamón, en el pinche Fraps, ahorita estoy en 60 FPS, pero de repente se baja como que de putazo hasta 24, vean, ya bajo, vale, ya está en 30, vale, madre, puto Fraps de mierda, y es que no, no hay otro programa que me permita grabar también, güey, al chile, ya está en 60 otra vez, uy, va a estar así de pinche mierdero, vamos a darle con el mágico, porque este güey está pesadito, eh, digo, ya lo había matado, pero se me olvidó guardarlo, miren, ahí está Alduin, y ese güey, no sé quién sea, no me atacan por alguna razón, ay, ya estaba la viando, espera, tija de la verga, déjame darle ese puto, chupaste, por pendejo, no sé, por alguna razón no me hace nada, como que están distraídos, andan en la pendeja, no, mamen, lo hice cagada en corto, ay, esta madre, no tengo espacio, puta, me lleva la pinche chingada, bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ni pedo, así de apacito a apacito, también sé que es por este desmadre que está aquí de luz y eso, activar, y vean que no, mamen, qué loco se ve este pedo, y bueno, tengo que entrar ahí, creo, YOLO, Asob en Garcil, oh, me le voy a esa madre, qué loco, eh, Ahorita vemos que dejamos, banda, porque vale gorro este pedo, y no sé por qué anda tan mamón el fraps, la neta, tengo un chingo de memoria en la computadora, o sea, que tú dijeras, bueno, pues estás utilizando otro programa, o estás viendo porno, lo que quieras, pues no, güey, pero, pues órale, está chido su pedo, pinches mamadas, me calo, Iniciado Sobengar, no mames, Ahorita, ahorita vemos que pedo con eso, déjenme deshago de algo, Con dejar caer, sí, señor, 56, ahí está ya, chido, Ay, güey, qué chinganería, ¡A la maus! ¿A dónde chingado estoy? Oh, este es como que el lugar de los dioses, ¿no? La música, Ay, güey, está bien locochón este pedo, Ya, pinche frases, deja de mamar, hijo de puta, Oh, mames, se la pasa mama y mames, No, mames, cuando grabo en Full HD, cabrón, que son unos pinches pedacitos, graba como si nada, y ahorita se baja de repente, ¿Qué que se sube? Pinche porquería de mierda, güey, En serio, Voy a tener que cortarlo otra vez, ¿Dónde es que no puedo estar así? Qué poca su rep... No voy a decir ya grosería, es la neta, Neta, qué porquería de pinche, Mouser, Yo no entiendo qué pedo con este mapa, ¿eh? Ah, chinga, estoy en ningún lugar, ¿Se dan cuenta? No sé que sí estoy con los dioses, Espérenme, Vamos a guardarlo, Oh, qué pendejo, ¿Qué estoy haciendo? Deja de joder, Vamos a guardarlo con F5, Es que sí se guarda en corto, güey, No sé por qué está tan pinche mamila este pedo, Vamos a intentar bajar así a ver qué pedo, ¿no? Vale, traigo arco, ¡Oh, güey! Ahí anda un pinche dragón, ¿Y saben qué? Se me hace que me voy a tener que enfrentar ese güey, Oh, se bajó, Qué cagado, No, ¿saben qué? Que se me la guía muy cabrón y no sé por qué, Digo, todavía dijeras, Pinche Fraps, Toco un chingo de pedo, Pero no es cierto, Les digo, He estado grabando últimamente Esos pinches minicortitos, De las cosas extrañas, Lo he estado grabando en ultra, Por Dios santo, Y no se me había lagueado, Y ahora con estas chingaderas se me laguea, A la madre, ¿Ahí hay algo? Construido, No sé qué me voy a enfrentar ese güey, Ahorita regreso a andar, Ay, Qué mamás, Cajo, Pinche Fraps, Como que no he agarrado el pedo, Vale, Güey, Bueno, Pues trataré de no hablar, Porque por eso es que cuando hablo, Es cuando se laguea, No sé qué putas tiene que ver una cosa con la otra, Pero bueno, Miren, Hablo y no mames, ¿Cómo vale ver este pedo? Por algo ahí, Date la vuelta caminante, El terror espera dentro de esta tierra, Muchos han desafiado al valle, Lo voy a subir, Lo voy a subir, Con todo el valor es en vano, Contra los peligros que guardan el camino, Cerca del desfiladero de los ciudadanos, En la penumbra antes del amanecer, Marchamos, Sin sospechar de la trampa imperial, Entonces plantamos cara y luchamos, Defendiéndonos con nuestro muro de escudos, Hasta que, Al amanecer, Las pilas de la legión vacilaron, Pero nunca supe, Si el fin de la noche, Iba a traer la victoria, Ya que una flecha de rápido vuelo, Me llevó a sobra, ¿Saben qué? Como que el Skarim ya hace glitcho, No lo sé, Pero nadie la ha atravesado, Aldrin, Con su hambre insafiable, Acosa a las almas perdidas, Atrapadas en este valle, En este valle sombrero, Puedes liderar el camino, Hacia el lugar, Donde aguarda el salón de Sol, Llamándonos desde hace tanto, Para darnos la ansiada bienvenida, Ya está, Al final del valle, Solón en Sol, ¿Qué es eso? No lo sabes, ¿Qué te trae por aquí? No sé, 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 Puto micrófono de mierda que tengo, Ya no se escucha nada, Donde los héroes esperan, Para seguir a Sol, En el batallo último, No vi bien contra de ser por primera vez, Este camino tan buscado, El dolor y el miedo, Se desmanicieron, Como un sueño, Una visión nos atraería, El salón de Sol, Brillando a lo largo del valle blano, Pero la esperanza se destituyó, A causa de la mortaja de la vida, Vente se rica, Puta, Me dice puras mamadas, Este wey, Estoy pagando, No, ¿En serio? Que bueno que me lo dijiste, Wey, Al salón de Sol, De nuestro duro destino, Antes de que Alduin devore, No te preocupes, He venido a matar a Alduin, Sígueme, Te guiaré, Cuidado, El devorador de mundos, Espera entre la niebla, Que pedo, Por qué contestó así, Don pinche loco, Ah, vale verga, Vamos, Espérenme, 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 Ya como que ya reaccionó, Pinche fraps, Cabrón, Si traigo desgarro de dragones, Wey, Oh, Hay escapatoria, El valor no sirve de nada, Se hace correrle, ¿No, Carnal? Como no se encortó, Se quedó por pendejo al chile, Por ahí este wey, No mames, Hay un chingo de weyes por ahí, Creo que viene atrás de mí el culé, No me la va a pelar, Me voy a mover en corto, Falta que, Sí, Ahí viene a mamar, Ahora cabrón, Y esto que pinche pedo, Oh, Escojanse, Chingada madre, Ay, No era por aquí, Y, ¿Cómo me caga que los juegos Hagan esas putas mamadas, Eh? Con ese wey, Yo sé quién pitos es, No mames, Está bien chido este pedo, Miren, Allí anda ese wey, Justamente donde está apuntando, Ah, Está comiendo a alguien, Allí, Vamos a hablar wey, ¿Qué te trae por aquí, Lúgubre caminante, A Sobengar, El destino final de las almas, El último presente de Sor, A los muertos honorables, Soy Sumi, Fein de escudo de Sor, El puente hueso de ballena, Me ha pedido que guarde, Y que seleccione las almas, Que por su caridad heroico, Han ido a parar aquí, Al extenso salón de Sor, Donde una bienvenida, Bien merecida, Aguarda, A aquellos que juzgue aptos, Para huirse, A esta honorable hermandad, Oh, Ya entendí, Es como el cielo este pedo, Busco en la entrada, Tú no eres una sombra, Algo habitual aquí, Sino un ser vivo, Que osa acceder, A la tierra de los muertos, ¿Con qué derecho solicitas entrar? Pues obviamente, ¿No? Con el derecho de nacimiento, Soy sangre de dragón, Por derecho de la gloria, Le doro a los compañeros, Por derecho de ingenio, Soy maestro del colegio de Invernadio, ¡Chale! Ah, Ha pasado mucho tiempo, Desde la última vez, Que me enfrenté, A un pobre héroe, Infeliz, De la sangre de dragón, Voy a pelear, No mames, Vivo o muerto, Por orden tesor, Nadie cruzará, Este peligroso puente, Hasta que yo lo juzgue digno, Con la prueba, Del guerrero, Ay, No mames, ¿No está? ¡Esperate, Güey! Ah, No mames, Me gritó, Suena resistido, Yo no le grité, Hijo del año, ¿Saben qué? Que traigo unas pinches katanas, Que se me había olvidado, Güey, Y estas no bajan nada, Ay, Pues ya ni pedo, Cabo, También me había encontrado, Un pinche arco, Que tenía un nombre bien raro, En serio, Se llamaba, Miren, No es, No es, No quiero decir, No serías ni nada, Banda, Pero la neta, Se llamaba, Tu puta madre, Que era así, Se llamaba el arco, Estas botas, Hardcore, Así le puse yo de nombre, La capacidad de carga, Aumenta, 20, Miren, Son, Ya, Este, ¿Cómo se llama? De los que traen los estos, Como demonios, Que nos hemos topado, Por ahí, Por allá, Es armadura nueva, Ya pronto, Me imagino que voy a estar, Encontrando lo demás, Porque tengo, Eh, Las de Eva, ¿No? Pero después de las de Eva, Nos siguen estas, Que no me acuerdo, Como se llaman, Y están muy, Muy chingonas, Pergamino, Es un punto de llama, Estaría bueno, Tengo un montón, De estupideces, Güey, Ojalá, Me hubieran dado chance, De, Puta, De, Ir a dejarlos, ¿No? La neta, Tengo un montón, De pendejadas, Y bueno, Eh, También déjenme, Mencionarles, Antes de continuar, Híjole, La neta, Banda, Me ha estado pasando mucho, El Skyrim, Se ha estado glitcheando, Mucho, 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 Pero así, Exageradamente, Ahorita parece ser como que ya, Frap, Ya jaló chido, Este, Pero no, Y hubo ocasiones en las cuales, Las misiones, Aunque ya las hubiera hecho, No las pasaba, No las pasaba, Así que tuve que buscar en internet, Guías, Y bueno, Gracias a Dios, Si hay, Güeyes que se dedican a este tipo de cosas, Y me pasaron, Unos scripts, ¿Cuáles son los scripts? Cuando abro esta madre, Pues puedes escribir aquí, Y te da para que tú, Lo programes, Para que te vuelvas un, Super programador de Skyrim, Y bueno, Total que, Solamente así pude pasar algunas misiones, Y me faltan un chingo, Como la, Que es la de la U de fin, Y esas pendejadas, O sea, Si las tengo y todo, ¿Dónde venía? En varios, Miren, Aquí debe de estar, Y luego estas pendejadas, Miren, El la U de fin, Esta misión, No me la dieron jamás, Pero, ¿Os acuerdan que yo encontré este, Este la U, Porque dije, Bueno, Pues le pertenece a un cabrón, Dicho y hecho, Le pertenecía a alguien, Fui, Se lo, Fui a entregar a una vieja, Porque lo andaba buscando, Y que la chingada, Total, Según dice, Ay, Muchas gracias, Toma, Este, Te doy tanto dinero por él, Y ya, Pero no me lo puedo quitar, No me lo puedo quitar, Y esto es, Eh, Debido a que está glitchado el juego, En, Con, Eh, Realmente todo lo demás es lo mismo, Está, Está bien pinche glitchado, El desmadre, Y por cierto, Si terminamos esta madre, Ahorita, Eh, Nos vamos a ir, A hacernos la armadura de Dragon Ball, Ay, Hijo de tu pinche madre, A la puto, Está, Está bien hardcore el wey, Eh, Bueno, Que me tocó uno más hardcore, Me tocó pelear contra unos pinches vampiros maricones, Que esos si estuvieron bien locos, Ah, ¿Ya? No mames, Que ya se glitchó, Ah, ¿Ya puedo pasar? Este, ¿Esto sabe qué es? Esto se me hace bien tipo Thor, Y todo ese desmadre, ¿Qué? ¿Qué pedo con estos pinches huesotes de qué puta son wey? Espérate puto, Cállate, No mames, Esto era un dragón wey, ¿Se dan cuenta? ¿Y son vengar? Si no, Es como este tipo de Thor y ese desmadre, No, No estoy muy seguro de esto, De este show, Uy wey, Me voy a caer, No manchen, Está bien chido wey, Miren, Yo ya me iba a aventar bien pinche YOLO, No mames, Eso es agua wey, Si está, Está bien glitchado el juego, Porque le puse los gráficos a low, Y los tiene en ultra todavía, O sea, Se lo piqué como cinco veces el pinche low, Así, Porque dije, Seguramente por eso se está trabando, Y si wey, Está en ultra, Punta, A ver cuánto pesa el pinche video wey, Digo, Me quedan 160 gigas en la compu, No es mucho, Pero tampoco es tan poquito, ¿Puedo meter en estas? Si, Miren, Son puertas también, Pinches puertotas wey, Pero está hermoso este pedo, Vean nada más, Cabro, Está en ultra, Está chingadera, Por ahí anda el Aldo y no, Pero, ¿Dónde putas ando wey? Se supone que, Bueno, En este tipo de cultura, Deja, Reemplazar, No sé qué putas pasó, Se supone que en la cultura de este pedo, El mundo de los dioses es igual, O sea, Se supone que es un espejo, Lo que hay en la tierra, Lo hay en el cielo, Pero, En el cielo está, Digámoslo, Personalizado, ¿No? Es básicamente lo mismo, Por eso, Estoy pensando que estoy hasta arriba, Donde estaban los roquitos, Y ese pedo, A ver, Déjenme voy para allá, A ver qué pedo, Digo, Ya estamos aquí, ¿No? No mames, Típico, No puedo, Hay una pinche pared invisible, Que me lo impide, Típico, Halo 2, Bueno, Ya vamos a entrar, Ay, Total, Que este pedo, Si se me hace bien, Este, Pues digo, Soy nórdico, No, No tiene nada de malo, Pero si, Vean, No manches, Güey, Ay, Los cerditos, Ahí, Bien chéveres, ¿Qué onda, Carnel? Es Isgamor, Nadie ha atravesado nuestras puertas, Desde que Alduin dispuso aquí, Su trampa, Por orden de Shor, Empainamos nuestras espadas, Y no nos aventuramos en la oscura niebla del valle, Pero tres hombres aguardan tu orden, Para descargar su furia, Sobre el peligroso enemigo, Todo de oro, Cabrón, Siesta en la batalla, Heikon el valiente, Guerrero de armas pesadas, Y Feldir el viejo, Misionario y sombrío, Ay no mames, Les voy a ayudar a estos güeyes, Ah, Que loco, Güey, No me puedo llevar uno de esos, Sobre el peligroso, Ven, El típico así, Nórdico de, Vamos a luchar, Vamos a destruir, Y después de luchar, Ya cuando los matan, Vuelven a, Digamos, A reencarnar aquí, Y a comer, ¿No? Está bien pita la tu armadura, Carnal, No sé si ya te lo habían dicho, Hay que ir con esos tres güeyes, Que están aquí, Pero aguanten, ¿Ven? No mames, Saquen la chela, Carnal, No, Me cae aquí, Me acuesto y le abro, Chinga su madre, Güey, Cállate, De pinche, Escandaloso, Estoy viendo, Mames, Güey, Los vikingos, Y todo ese pedo, ¿No? No, No, Vean que precioso está, Puta, A ver si no me pesa mucho el video, Se me ha acabado la memoria, Y entonces va a valer la compu, Nunca se me ha acabado la memoria, En una compu les digo, Pero, Pues no falta, ¿Va? Héroe de Sovengard, Buscas comida y cánticos sin fin, Pereas, Bebida, Camaradería y fanfarronería, Aquí te sentirás a gusto, Y tu alma encontrará a Calider, Que loco, ¿Eh? No mames, Si como se llama este pedo, El salón de los guerreros, O algo así era, No, Está bien chulo, Este es más, Por favor, El, El, El pepinazo, Vamos, Que más, Héroe de Sovengard, Una copa sangre de dragón, Por la muerte y la gloria, Ah, También hay mujeres guerreros, Que buena onda, Güey, Eh, Para que vean que no, Nada más eran puros vikingos, Hombres, Güey, También las valquirias, Serán las chingonas, Y como tienen ese, Como destello, Es que vienen, Vean como se ve el piso, De chingón, Si está en ultra, Pinche porquería, Glitchada, Me llevo, Ja, Pues ni pedo, Carnales, Oh, Hay un maguito, Habla igual, Casi todos hablan igual, Pero bueno, Vamos a hablar con estos carnales, O sus ojos super azules, Tomemos consejo, Antes de unirnos a ciegas a la batalla, La niebla de Alduin, Es más que una trampa, A su sombría oscuridad, A ver, Cállate, Aguanta, Chaleta, No mames, ¿Es en serio? Bueno, Ya mejoró, Las cuatro voces unidas, Y nuestro coraje combinado, Podremos expulsar la niebla, Y hacer que dé la cara, Y combata, ¿Sangre de dragón? El devorador de mundos, Es un cobarde, Cállate, Pendejo, Deberíamos dispersar su niebla, Gritando a la vez, Y luego desenvainaremos nuestras hojas, Para entablar un combate, Ayuda a los héroes, Se me hacen que estos, Algunos de estos güeyes, Ha de ser este, Sangre de dragón antigua, ¿No? De los de antes, Ay cabrón, Espérame, Este casi nunca se le baja, Pero bueno, Cámara carnales, Pórenle, Que se está chingando, Chingando, No, Es que vean, Cómo se pone acá, Ay no mames, Si son katanas, Güey, Está bien pinche, Pero, ¿Cómo la guardo? Corro más pro acá, Y hoy me caigo, Güey, ¿No? Se glitché y me caigo, Esto qué pedo, Cabrón, Los ojos de Sor, Se cierten, YOLO, Ah, Era hasta aquí, Ja, Ja, No manchen, Está bien pinche, No, Así se ve muy pinche, El chache del pedo, Podemos luchar contra el enemigo, En esta niebla, Despejar cielos, Combinar nuestros gritos, Ah, Combinar gritos, Ven como así, Es como que, Acá ese pedo, Oigan, Es verdad que ni me acordaba, Ok, Aguanten, Aguanten, Ven, Mulrig, Es que él mismo pone la niebla, Bien puto, Güey, A ver, A ver, A ver, Hubiera tenido una pinche espada, Nordic, Antigua, Juntos de nuevo, Alduin es fuerte, Ajá, Juntos de nuevo, Pero que, No hayas enanadas, ¿Qué? Pues ahí se lo aventé así bien a lo pe... Ah, Es que qué pendejo estoy, Cabrón, Creo que traigo desgarro de dragones, ¿No? Sí, Qué pendejo, Lo bueno es que ese grito carga en corto, No hay pedo, Una, Dos, Tres, 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 Pinche puto, El chile ya me mete y le rompo su madre así, Eh, Digo que si solo no voy a poder, Güey, Está muy pinche pro, Ya vieron la última vez que me enfrenté a él, Es que sus fuerzas no se agotan nunca, ¿Acaso luchamos en vano? Rápido, Su fuerza saquea, Uno más que perderá su poder, Una vez más, Y el devorador de mundo se las verá con nosotros, Una, Dos, Tres, ¡No! ¡Vacu! Completado, Ayuda a los tres, O venga, Dispulsar la nieve, Derrota a Alduin, Vamos por Alduin, Carnales, ¿No o qué? ¡Ay, cabrón! Ok, Espérenme, Que ahí viene ese güey, Amamee, No más donde sea, Pendeja, Bájate pinche maricas, ¿Y qué pedo con esas pinches bolas de fuego de la nada? Ahora, Puto, ¡Ahí está! ¡Venle con todo eso y pinche cabrón! ¡Pum! Pinche puto, No mames, Entre todos está bien pro, Wey, ¡Ven lo que le queda de vida! Puche dragoncito, Chaqueta, ¡A la puta! ¡A la puta wey! ¡Au! ¡Au! Oigan, Como que me están cayendo, ¡Órale wey! ¡Au! ¡Au! ¡Qué pinche loquera! ¡Espérense pinche madre! ¡Estoy viendo el pedo! ¿Esto qué pedo? ¡Oh! ¡Todo volvió a la normalidad! Vean qué chingón se ve atrás. ...de su trampa maligna. Cantarán sobre esta batalla en el Salón de Sor toda la eternidad, pero tu destino acuerda en otra parte. Cuando llegues al final de tus días, volveré a verte, recibiré con amistad y te invitaré a unirte al banquete final. Cuando puedas reunirte con los vivos, solicítamelo y te enviaré de vuelta. ¡No mames! No te demores, la tierra de los muertos no es un lugar de paso para los mortales. ¡A la banda con fervor! ¡No manches, güey! ¡En serio, qué bellísimo está este lugar! ¡Lleno de color y todo el pedo! Por eso Aldrin tenía tanto poder, porque también estaba en parte del mundo de los muertos y demás. Dicen que este no es lugar para los vivos, pero está bien pinche chingón. Digo, por ejemplo, la sangre de dragón, supone que en esta historia no tiene familia. Bueno, que sí la tuvo, pero que estaba creo que en Tamriel o algo así. Pero pues, digo, si está aquí es por algo. No los ve o no sé. Digo, si fuera así yo que yo no tuviese yo familia y me ofreciería en un lugar así. ¡No manches! ¿Ustedes creen que no lo aceptaría? ¡No! ¡Increíble! ¡Ahí sí! ¡Vean esa madre! ¡Si es un dragón, güey! ¡Yo qué pedo! ¡Su cola! ¡Si tiene hasta las púas! Pero estas madres que tiene aquí, ¿esas son sus alas? Parecen unas pinzotas, güey. Ese güey me está siguiendo porque... Tengo que hablar con él para poderme salir de este pedo. ¿Saben qué? Que ahorita, regresando al mundo de los vivos, me la va a aplicar el Alduin. Y está el otro dragón, güey. A ver si no pasa algo peor. A ver nomás. ¡A la madre! Está hermoso este pedo. Bueno, vamos a hablar ya con este tío. Vámonos ya. No creo que haya más, eh. La neta, no creo que haya nada. Cuando puedas reunirte con los vivos, Solicítamelo y te enviaré de vuelta. Vuelve ahora a Nern con este valioso obsequio de Sor. Un grito para convocar un héroe de Sobengard cuando lo necesites. ¡Ah, no mami! ¡Ay, güey! ¡No manchen! ¿Saben qué estaba pe... a la puta llora? Ok, aguanten, aguanten. ¡Eso está cañón! ¿Saben qué estaba yo pensando? Que ahí es donde es el lugar del descanso de los muertos. ¿Se acuerdan que habían matado a mi guerrera? Eh... Que me fui a meter a unas... ¿Cómo se llama? La ratonera. Y ahí me la mataron y desapareció su cuerpo. De hecho, ni lo encontré ni nada. Eh... Estaba yo pensando que a lo mejor ese grito es para volverla a traer a ella. O... Y si no es así, pues cuando llegue ahí, si puedo volver ahí a... A Sobengard. Pues a lo mejor la puedo encontrar, güey. Y no se me ocurrió buscarla, qué güey. Miren, aquí estoy con este güey. Me dieron una misión para matarlo. Pero no lo maté porque hablé con él y todo el pedo. Y después dije, pues qué pedo, entonces... ¿Por qué querían que lo matara? ¿Se acuerdan que este dragón me ayudó? Que es tipo mi hermano o algo así, por así decirlo. Y bueno, le empecé a pegar y todo. Le bajé la vida, pero no se moría. Eh... De hecho, se le bajaba toda la vida y de repente desaparecía su barra de vida. Quién sabe. Y aquí está Alduin. Vamos a ver qué pedo, ¿no? Todo debilitado. No mames. ¡Hala! Ya, valí caca, güey. Está lleno de dragones. Qué pinche pedo. ¡Ah! Ya entendí. Es que como ya lo derroté. Sí es cierto, que se iban a poner de mi lado. Ahora vamos a hablar con este... ¡Hala, puta! Ya ha sucedido. Alduin Dillon. El primogénito ya no existe. Aquel que nació antes que todos los demás. Y que siempre ha existido. No parece muy difícil al respecto. No me arrepiento de nada. Alduin debía ser el destruido. Alduin ha tenido... Ha tenido... Lo que se merecía ver. ¿Contento? No. Pues era su hermano. Contento. Mundo por su pan... La arrogancia de su poder. Sin embargo... No puedo celebrar su caída. Sum-tiras-as-ak-ma. En otro tiempo fue mi hermano. El mundo no volverá a ser el mismo. Pues si eras hermano, solo estaba cumpliendo con mis destinos, el mundo está mucho mejor Efectivamente, lo viste más claro que yo, y desde luego más que Alduin, Rock Funtacora Tal vez ahora comprendas hasta cierto punto las fuerzas que dan forma a las corrientes del tiempo Tal vez comiences a ver el mundo como un Dova Pero me olvido de mi mismo, Krosis, solo su Milzado La melancolía es una trampa en la que los Dova caemos con facilidad Acabas de alcanzar una gran victoria, Sarroth con Krak Una victoria que pervivirá en todas las eras de este mundo para todos aquellos que puedan verla Disfruta de tu triunfo, Dovaquio Esto no será lo último que escribas en las corrientes del tiempo Se va a ir ya, para siempre supongo Oh, pero vieron Muchos de los dos están desperdigados por Toma Keifal Sin el sonrío de Alduin, puede que aún se impinen ante la base Se va a volver malo, ¿cómo estuvo el pedo? Que pinche loquera, güey Oh, estuvo bien pro este pedo, no ma No, el chile se me quedé con la boca abierta Vamos a ir a la cuenca del dragón, señores Porque supongo que tengo que avisarles que pues ya, maté a Alduin No mamen, está bien loco, güey No sé si han visto el nuevo Skyrim Online Los trailers que tiene están de bolas, la neta Se ven muy chingones Y el nuevo enemigo se ve bien loco, güey Las noticias se extienden como un fuego mágico El gran mal ha sido derrotado Nos has salvado a todos Güey, pues qué Sí, güey, está en ultra esta madre Fíjense que estoy viendo que hay partes en las que está Estoy jugando con texturas en ultra Y otras en las que están normal, güey Por ejemplo, esto está en super, super bajo El tapete también Pero por ejemplo, desde esta lejanidad no se debería de ver eso Miren cómo aparecen, ¿vieron cómo aparecen? O sea, hay unas cosas que están en ultra Y otras que están, puta, están bien chaquetas, ¿no? Vamos a hablar con este güey Que los dioses te guarden en tus batallas Seguro que solicita guarnecer a sus hombres en mi castillo ¿Cuántas veces tengo que decirle que no? Bien, suéltalo Ah, ya, esto ya es de la misión de Ulfie Que me dio un... Ah, ya, ahorita les digo Dale los documentos a mi administrador No seas idiota Provencio es como mis ojos Limítate a darme la carta Supongo que una vez la tenga Puedo hacer con ella lo que me plazca, ¿verdad? Bien Puta, qué mamoncito se puso Bueno, banda Eh... Es que me habían dado una pinche carta Y no se la podía dar Porque teníamos capturado al dragón Bueno, vieron en el video pasado De los glitches, bugs y secretos de Skyrim Lo teníamos en la parte de acá ¿Vieron? Miren Eso es ultra Esa es la iluminación Un tipo de iluminación Vean cómo se ilumina cuando llego ahí Y se oscurece cuando estoy lejos Eso es del... Del pedo del ultra, ¿no? Puta, 13 varos La primera vez que lo agarré Tenía 200 y algo 290 Y bueno, pues les decía Agarramos un dragón aquí atrás Estuvo bien papa el chile Y total que... Tenía la carta de ese pedo Del general Tulio Me unía a los de... El imperio Porque obviamente siempre En todos lados Historias y películas Y libros Siempre gana el imperio para todo Así que pues vamos del lado ganador ¿No? Lástima Ni pedo Y como sea Pues no le podía dar la carta Ahora vamos a ver qué pedo ¿No? Me he decidido Aunque mis consejeros siguen discutiéndolo Te voy a enviar a Ventalia Entrega esta hacha a Ulfric Capa de la tormenta No mames Traigo un chingo de cosas Tú dándome más Un hacha ¿Crees que Ulfric Me va a dejar entrar ahí sin problemas? ¿Te voy a decir algo? ¿Cuánto tiempo llevas en Skyrim? Sí Dale mi hacha Si te la devuelve Significa que tenemos que ajustar cuentas Si se la queda Entonces estamos en paz Bueno también déjenme contarles Porque estuve en una pinche plática de política Porque ven que estaba en guerra el mundo De todos contra todos Ulfric Capa de la tormenta Que dicen que mató al rey supremo Al hijo del rey supremo O el rey supremo Algo así Con solo su voz Porque también conoce los Tu-Um Por cierto déjenme checar eso Y les sigo platicando Entonces emplataba Invocada Llamada Llamada al valor Orale wey Y bueno en fin Total que Estuve en esa plática de política Y fue un desmadre Fue un despapalle enorme Pero que creen que esta plática Se los voy a contar en corto Porque ya se acabó el tiempo Este Fuimos a La casa de los roquines Hasta allá arriba Ahí justamente Donde se ve cuadrado Este Donde estaban los weyes Que me enseñaron Los Tu-Um Y todo ese tipo de cosas Y total En fin Que Se juntó Hasta La pinche Esa vieja ¿Cómo se llama? La elfa Esa culera Mala onda Que le maté a todos Sus pinches soldados A la que Le robó un chingo de cosas Que nos metimos En una fiesta En los primeros capítulos De estas aventuras Aquí en Skyrim Y estuvo ahí también Y estuvieron todos De todos los pinches reinos Que Puta Que o sea Que es este Que es mortal Que es este Lucero del Alba Ventalia Ehh Hibernalia Estuvieron todos Todos los Yarls De todas Esas chingaderas Aquí en el de los Los viejitos Alto Rodgar Y estuvimos hablando De política Y puta La estaba Cague y cague Y cague yo Porque contestaba Una cosa El general Tulio Me decía Te pasas de pendejo Le estás cagando Wey Yo soy tu general Al mando Y la neta Por tu culpa Vamos a perder Y dije Y dije F9 Para regresar Al último punto De control Otra vez Y luego Si no La cagaba Con unos La cagaba Con el Capa de la Tormenta Total Que fue un pinche Despapalle Bien culero Y dije No Yo no sirvo Para la política Carnal Es Y yo no sirvo Pan y Mauser En ese pedo Y me aburrió mucho Pero total Que están Como que muy Peleados Todos Y bueno Cállate Cállate Puto Que te calles Hijo de la Ahora si Este Bueno Total En fin Lo que pasó Es que No quedaron Muy muy bien Acuerdo Pero le va a dar El hacha El hacha Del Del yard De aquí Donde vivimos Eh Se la va a dar A Ulfricarpa De la Tormenta Que es puesto Traicionero Pero El me contó Su historia Que hizo eso De matar Al rey supremo Para que Se escogiera A un yard Como se debe Que lo escoja El pueblo No el imperio Y la neta Es que tiene Mucha razón No La verdad Para mi Tiene mucha razón Tiene Mucha mucha razón Total Como sea Eh Lo que pasó Ahora Fue esto Que le va a dar Eh El general Tulio Le envió Esta carta A este cabrón Que son del Mismo clan Por así decirlo Y este wey Pues supongo Que le dijo Pues dale tu hacha A este wey Para que sea En buena onda Y que se termine La guerra Se llama Brisa La vieja Que perdí Bueno Bien Banda Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con Skyrim Voy a seguirlo subiendo Un poco más A ver que más Cosas extrañas Nos topamos Sale Bye Bye Adiós ¡Suscríbete al canal!